Bueno, relativamente es algo que pasó en mi familia hace unos ocho años. Ok. Bueno, yo tenía dos tíos que eran abogados. Por lo tanto, por su trabajo, pues, pasó el incidente de que los asesinaron. Pero justamente la noche que ellos los asesinaron. ¿Los asesinaron? Sí. Fue en algo increíble, pero sí, por su trabajo. Esa noche me encontraba yo con mi prima, hija de uno de ellos. Estábamos, se supone que una tía amada, dos días después de esa tía amada iba a ser su tíos. Estábamos ahí y a mí me entró una llamada de mi tío. Me entró donde tu mamá estaba, yo si estaba bien su hija, ¿sí? Estaba bien, estamos esperando a que esté lleno. Y yo colgo de la nada. Nosotros nos fuimos a dormir tranquilamente. En mi sueño, yo soñé que a la mamá de mi prima le daban tres balacos. Ok. Yo me levanté sudando porque no me explicaba. Mi prima también se levantó porque seguimos en el mismo sueño. Estábamos días, corrimos a ver a mi tía, mi tía estaba bien. A la mañana siguiente nos llamaron y nos dijeron, pues, nos dieron la noticia de que a mis dos tíos rumbo a nuestra casa, pues, nos habían interceptado para asesinarlos. Tiempo después, ya cuando nosotros secamos todo y nos pasó, nosotros contamos eso y nos fuimos las únicas que soñaron eso esa misma noche. Pues, para empezar, un sueño muy extraño y probablemente también pueda tratarse de un sueño premonitorio. ¿No crees tú? Pues, sí, pero fue un sueño que nunca nadie de la familia más habló más nada. Pero, pues, tuvimos cinco personas con ese mismo sueño. Y la misma manera y nos despertamos a la misma hora. Qué loco eso de los sueños que se conectan, ¿no? Sí, la verdad, sí. Muy loco ese tema de los sueños que se conectan. He escuchado ya historias de gente que sueña cuando a su hermano o a su familia cercana le está pasando algo. Y también se me hace súper impresionante cómo, vaya, podemos captar los pensamientos de otra persona, ¿no? Pero... Sí, dime. ¿Me escuchas? Sí. Ah, pues, te agradezco mucho la llamada. Muchas, muchas gracias por comunicarte y platicarnos esto. Gracias. Que tengan buena noche.